¿Qué es el número de escuelas que cada día aumenta en función de las lluvias, del desborde de ríos y los vientos que en algunos casos son huracanados y que afectan la infraestructura? Hasta el día de ayer tenemos 220 escuelas reportadas como afectadas luego de este periodo lluvioso. Las escuelas presentan principalmente problemas en los muros perimetrales, los techos que en algunos momentos por los fuertes vientos han sido afectados, sobre todo cuando estos son de lámina, igualmente algunos otros problemas que son ocasionados por los desbordes de ríos y han afectado en algunos casos las aulas cuando ingresa el agua a ellas. Tenemos entonces 220 escuelas afectadas, estamos ya en el proceso inmediato de tratamiento, de disposición de los recursos para su mejoramiento. Hay bastantes de estas escuelas que han sido centros de votación y obviamente no sólo por ello, sino por la atención adecuada que necesitan los niños con su espacio para poder ofrecer el proceso de enseñanza, aprendizaje. Los maestros obviamente necesitamos atenderla lo más rápido posible. Tenemos algunos casos en donde ante la crecida de ríos los profesores no pueden llegar a sus comunidades. Los departamentos que mayor problema nos presentan son Zacatepeque, Sololá tiene la mayor cantidad de escuelas afectadas, Escuintla, Xuchitepeque y Quetzaltenango. Repito, Quetzaltenango, Escuintla, Zacatepeque y Sololá son quienes mayor problema nos presentan, particularmente Sololá.